Este día, un hombre fue investido por un furgón de origen guatemalteco. El accidente se produjo en la carretera elitoral, que conduce de Sonzonate hacia frontera La Hachadura, en el cantón Metalío, municipio de Acajutla. Según versiones de las personas que se encontraban en el lugar, el conductor venía a baja velocidad. La rastra venía despacio, el maestro se cayó, lo dominó una bolsa que tenía en la espalda y cayó al lado del yoyo de la llanta trasera y le padecía. Ahí el maestro no tiene la culpa, el de la rastra. El ahora fallecido se encontraba bajo los efectos del alcohol. Eso provocó que perdiera el equilibrio y quedara bajo las llantas de este furgón. José Cándido Hércules Valles, de 39 años de edad, era originario de la colonia Buenos Aires, del cantón Metalío, la Policía Nacional Civil determinará si el conductor quedará en libertad por no darse a la fuga. Este es un informe de Aníbal Velázquez para Tele20 Noticias.